Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas a este canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc a los rayados del Monterrey Cracks como sabemos el equipo de Puebla es el líder general de la competencia con 11 puntos La jornada pasada amigos los poblanos vienen de empatar 1 a 1 ante el equipo de Atlas Ahora cuando reciban la dura visita del Monterrey buscarán sumar de a 3 Por otra parte amigos tenemos al equipo del Monterrey Los rayados como sabemos se ausentaron de la Liga MX por su participación en el Mundial de Clubes Y bueno actualmente los rayados se encuentran en la 12a posición y cuentan con 5 puntos Ahora su regreso a la Liga MX buscarán sorprender al Puebla y sacar los 3 puntos Y bueno amigos el partido entre Puebla y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de TV Azteca Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!